La empresa jalisciense JR Paquetería se sumó también por segunda ocasión a la titánica labor de recolectar y trasladar millones de juguetes. Gracias a este apoyo, niñas y niños de todo el país recibieron un regalo, el Día de Reyes. Aquí está la información. Como cada año, Juguetón lleva alegría a niños y niñas en situación vulnerable. Y para que esto fuera posible en esta edición, la campaña de donación y entrega de juguetes más grande del mundo contó con el apoyo de JR Paqueterías. Gracias a la invitación de TV Azteca. Estamos orgullosos y contentos para poder apoyar a nuestros niños, niños mexicanos, a traer felicidad y sonrisas a sus hogares. Con su valioso apoyo y el trabajo en conjunto de quienes lo hacen posible, los juguetes llegaron a su destino. Desde el año pasado, en diciembre, iniciamos con primera carga, con primera entrega a TV Azteca, Ciudad de México, desde Tlaxcala. Y posteriormente tuvimos unos envíos desde Guadalajara. Esta empresa se siente orgullosa de haber colaborado por segunda ocasión con una noble acción. Nos hace orgullosos, nos hace necesitados de algún modo, de alguna parte, en este proyecto para poder, este labor, lo que es nuestra labor principal, paquetería y mensajería, entrega a domicilio, entrega felicidad de manera adecuada a tiempo y forma. El director comercial de JR Paqueterías asegura que estarán presentes en la próxima edición para seguir repartiendo sonrisas a la niñez mexicana. En varios destinos, que es México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, como sede, sede, acopio para recibir estos regalos y traerlos directamente a nuestros niños. ¡Gracias, Juguetón! Con información de Carla Sauceda, desde Jalisco para Juguetón, un regalo, una sonrisa. ¡Gracias, J.R. Paqueterías! J.R. Paqueterías, allá en Guadalajara, Jalisco. Gracias, muy gentiles. Bueno, vamos. ¿Verdad, quizás, J.R. Paqueterías, allá en Guadalajara, J.R. Paqueterías, allá en Guadalajara, J.R. Gracias.